La batalla de Puebla Es muy importante, como bien dijo Javier, la importancia que tiene este día en la historia del país y sobre todo las transformaciones que se ha llevado a través de ese día. En el caso particular de Santiago, estamos viendo una transformación total de lo que ha hecho esta administración en estos cuatro años. Es otro Santiago y vamos a esperar que en estos últimos dos años de consolidación del gobierno de Javier Caballero todavía vienen cosas mejores que él próximamente anunciará y que todos vamos a quedar impactados en las cosas positivas que vienen para Santiago. Gracias por ver el video.